Hoy es viernes, último día de la semana. Así es. Marcelo, y vos también con mucha información desde el sur, porque tenemos algunos avances, ¿no?, respecto de la situación de los obreros, o respecto de la situación justamente del Ingenio Santa Bárbara, ¿no? Exactamente, bueno, los obreros de Ingenio Santa Bárbara, si bien hubo algunas novedades, que ellos tienen esperanza precisamente en las últimas reuniones que mantuvieron y que le prometieron, bueno, y que dos empresas o dos empresarios están por ver el tema del Ingenio Santa Bárbara para hacerlo funcionar, pero ellos van a continuar con el corte hasta que esto se concrete. Ya se hablaba de un acercamiento y de una cuestión quizás un poquito mucho más concreta con un empresario local, ¿no? Sí, en este caso Rocha Ferro, Jorge Rocha Ferro, el empresario que, bueno, está más cerca de las negociaciones con respecto al Ingenio Santa Bárbara. Sí. Por eso es que, bueno, tienen esperanza, saben que es un empresario, bueno, que... Que está en condiciones también, ¿no? Sí, está en condiciones, conocido. De afrontar la situación, claro. Claro, entonces ellos, hasta que esto se concrete, van a continuar con las protestas y en este caso un corte de ruta. O sea, ayer el corte hasta las 2 de la tarde estuvieron allí. Bueno, no pudieron tener la olla popular porque, bueno, no hubo mucha colaboración. Sí. Porque ellos hacen olla popular en la ruta de acuerdo a la colaboración que tienen por día. Bueno, ayer no fue un día de que la gente colaboró mucho con ellos. Sí. Si bien lo hizo, pero no para hacer la olla popular, así que se levantó el corte a las 2 de la tarde. O sea, que hacer fue el corte número 44. Hoy sería el 45. 44, sí. Hoy sería el corte número 45. Hoy va a ser el 45. Mirá. Y se han corrido del lugar, lo venían haciendo en el puente Río Chico. Volvieron a la anterior, que es a la altura de Fábrica Alpargatas. Bien. Allí en ese punto va a ser en la coronada de hoy. Punto neurálgico de la ruta también, Marcelo, ¿no? Y también ahí es un punto que no se puede. Muy complicado, realmente. No tiene paso alternativo tampoco. Exacto. Ahí se van a concentrar a partir de las 8 de la mañana, pero el corte se va a realizar 8 y media, quizás un poco más, hasta que se termine de concentrar los números para poder realizar el corte allí en ese punto. Ruta 38, la vieja traza, a la altura de Fábrica Alpargatas. Esto es entre Aguilares al Verde. Así que, otra vez, los cortes, en este caso, bueno, y no precisaron hasta qué hora se van a quedar en esta jornada. Bien. Puede ser durante todo el día o repetir el horario de ayer, hasta las 2 de la tarde. Se lo decide en el corte, en la asamblea. En el momento, claro, ahí en la asamblea. En el momento se decide a la hora que se lo va a levantar. Y esto genera muchas complicaciones, muchas discusiones, muchas renegadas. Por supuesto. Por parte de los automovilistas y, bueno, también los obreros. Muchas discusiones allí en el corte, porque, bueno, están cortando una ruta que es muy transitada. Seguro. Y en ese punto más todavía, porque la 38 nueva está cortada por arreglos. Seguro. Bueno, lo que pasa es que, imagínate, ya llevan 45 cortes esta situación, que parece que ya se estuviera destrabando. Bueno, todavía los tiene expectantes, ¿no? Todavía esta gente. Y recordemos que son 400 familias que dependen de que se arregle este problema. Así que me imagino que los ánimos todavía, bueno, están bastante caldeados. Así que vamos a esperar que todo esto llegue a buen puerto. Al menos podemos decir que ya hay un acercamiento, que ya hay una cuestión como mucho más concreta para que se resuelva este conflicto y esta situación tan tremenda que están viviendo las más de 400 familias que dependen del trabajo del ingenio Santa Bárbara.